qué pasaría si una de las change más importantes se declarara en bancarrota hace ya casi un par de semanas se dio a conocer que coinbase registra una pérdida en este corriente año de unos 430 millones de dólares y una gran caída de usuarios de un 19 por ciento entonces podría esto empeorar te invito a que te quedes hasta el final para saber qué hacer vamos al contenido aunque coin base a través de su cio brian amstrong reveló que no hay riesgo de que quiebre la compañía al menos por ahora su declaración del 11 de mayo fue muy alarmante dice los cripto activos que tenemos en custodia en nombre de nuestros clientes podrían estar sujetos a un procedimiento de bancarrota esto indica que si coinbase llega a la quiebra todos los activos e inversiones de sus usuarios se perderán y pasarán a la tesorería de coinbase para poder pagar las deudas que tenga en palabras más técnicas sus usuarios se convertirán automáticamente en acreedores generales no garantizados y no podrán acceder más a sus fondos en otras palabras cualquier monto que tenga invertido lo perderán coinbase es una de las exchange más confiables del mercado y siempre genera un pump en las monedas que son listadas en sus dos plataformas aún así es cierto que ni coinbase ni ninguna exchange cumple con el verdadero principio de las cripto monedas que es ser inmutable y personal quieres ser dueño de tus cripto monedas deberás tenerlas en una billetera personal y mejor si es una cold wallet para agregarle esa seguridad tan necesaria en este ámbito la revelación de estas cuentas fueron exigidas por la bolsa de valores de los eeuu que aún no tiene un alcance de protección legal pero que se pretende llevar al congreso una ley en la que los activos de las empresas que manejen cripto monedas no puedan mezclarse con su capital originalmente dice tesoro empresarial y que está como prioridad después del crash de terra luna coinbase ha anunciado ya que no hay riesgo de quiebra pero hacer este anunciado en medio de la gran crisis no es una medida muy inteligente y acertada y sólo la convierte en una señal de alerta de que tus activos sólo estarán protegidos bajo tu tutela pues todo organismo centralizado ya sea fiat o criptográfico podrá tomar tus inversiones si así lo necesita ahora dime cómo ves este anuncio de parte de coinbase es sólo un anuncio o una alerta roja cuéntame tu opinión en los comentarios te dejaré algunos links en la descripción de este vídeo donde encontrarás una guía completa sobre cripto monedas y varios bonos que puedes conseguir con sólo registrarte en uno de los exchange más grandes y reconocido como lo es bybit si no te quieres perder información acerca del mundo cripto debes ingresar a nuestro canal de telegram dile sí a tu nueva vida con las cripto monedas nunca es tarde para aprender a invertir nos vemos en un próximo vídeo chau chau